Luego de que el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral mostrara una tendencia que favoreció a Claudia Sheinbaum convirtiéndola en la primera mujer presidenta de México la actriz Laura Zapata expresó su molestia durante una transmisión en el canal Atípical TV Durante la transmisión del programa, Zapata leyó una extensa carta donde externó su inconformidad y finalizó cantando la tercera estrofa del himno nacional Sobre sangre se estampe su pie ¡Mexicanos, al grito de guerra! Por este hecho, internautas cuestionaron si dicha estrofa era la que fue prohibida en 1943 pero la que cantó la actriz fue la tercera estrofa la cual está incluida en la ley sobre el escudo, bandera e himno nacionales por lo que dicha melodía no está prohibida Las estrofas que oficialmente quedaron suprimidas fueron en las que se hace referencia a Antonio López de Santana y a Agustín de Iturbide que son la 4 y 7 Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal